... Pues Clarita, si quieres, nos vamos como todos los miércoles a ver la diosa doméstica, ¿no? A ver, que es que nos tiene. Que nos trae la renta de la semana, gracias a quién? A Borinquen. Borinquen Supermarket. Vamos, adelante. Hola y gracias, mis amigos de Buenos Días Latino. Yo soy tu diosa doméstica, Sari, y estoy aquí para traerle algo muy especial. Una receta perfecta para estos días de fiesta. Vamos a empezar con un flan con panetela, un toque diferente al flan tradicional. Y vamos a empezar básicamente con el caramelo. Vamos a usar un molde de Bundt Cake. Y yo tengo una forma un poquito diferente de hacer el caramelo. La forma va a ser con una taza de azúcar, que lo vamos a poner en este molde, al horno 500 grados. Tienes que velarlo muy bien, porque se pone como caramelo casi inmediatamente. Y cuando ya empiezas a agarrar ese colorcito, vas a empezar a sacarlo del horno y rodearlo con este movimiento, para que cubre todo lo que es el molde bien. Para el centro, vas a tener que utilizar una cucharrita. Y vamos a echarle el caramelo por el centro, para que lo cubre otra vez todo bien. Y esto lo puedes hacer adelantado para que lo tengas listo. Entonces vamos a empezar con la mezcla del flan. Necesitamos 5 huevos, leche condensada, leche evaporada, vainilla y una pizquita de sal. Vamos a empezar con los huevos. Son 5. Y por supuesto, vas a querer mezclar los huevos con la vainilla y el pizquito de sal. La vainilla va a ser una cucharita. Y una pizquita de sal. Esto lo vamos a revolver bastante bien primero. Y por supuesto, esta receta puedes encontrarla en el Facebook, en Mira TV Tampa o Mira TV Orlando. Y Buenos Días Latino también. Entonces ya cuando lo tenemos bien mezclado, vamos a incorporarle la leche evaporada. Y después, finalmente, la leche condensada. Mmm, que es lo más rico. A la medida. Y otra vez, puedes encontrar la receta esta en las páginas de Facebook, en Diosa Doméstica, Mira TV Tampa, Mira TV Orlando o Buenos Días Latino. Vamos a incorporar bien lo que es la leche condensada. Y ya tenemos la mezcla del flan. Eso lo vamos a poner a un lado. Ahora vamos a empezar con la mezcla de la harina. Y lo que es la panetela. Entonces, aquí tenemos harina blanca, lista. Vamos a utilizar tres huevos. Y media taza de azúcar. Entonces, primero incorporamos la azúcar con la harina. Y lo vamos a incorporar bien. Y los tres huevos. De paso, asegúrate que ya seteaste tu horno a 300 grados. Ya que lo tenemos, lo vamos a montar todo junto. Vamos con el bun cake, con el caramelo que ya habíamos preparado. Primero, vamos a incorporar lo que es la mezcla del flan. Entonces, la mezcla de lo que es la panetela. Y muy importante, no vas a querer mover ni mezclar el molde, ya que lo has incorporado. Así se queda la división entre el flan y la panetela. Entonces, ya cuando lo tenemos listo, lo vamos a incorporar en el horno. El flan, que otra vez ya lo tenemos listo con 300 grados. Siempre tiene que utilizarlo en un baño María, que le vamos a echar un poquito de agua. Si vienen conmigo. El secreto del flan. Y ahora listo para el horno. Esto se va a demorar alrededor de una hora. Y ahora lo único que falta es esperar. Una hora en el horno y vamos a ver cómo me queda. Y bueno, gracias a la magia de televisión, ya está nuestro flan con panetela listo. Vamos al horno a sacarlo, a ver cómo me ha quedado. Ya después de más o menos una hora a una hora y media, tenemos nuestro flan con panetela listo. Uf, qué olor más rico. Como siempre, la parte favorita de mi abuela son los dulces y los postres. Y esto está perfecto para cualquier fiesta navideña, ¿no? Entonces, lo sacamos del baño María. Vamos a secar la parte de abajo un poquito. Y aquí viene lo bueno. El plato ya lo tienes que tener listo para donde lo vas a emplatar. Y por supuesto, vamos a agarrar... Un cuchillito, mejor una cucharita, ayudarnos un poquito. Aquí viene lo bueno. ¡Qué caramelo más rico! Bueno, vamos a limpiar las orillitas. Y ya está. Este flan con panetela, perfecto para cualquier ocasión. Y como siempre, aquí tu diosa doméstica, Sari. Y aquí está la receta del día. Gracias al Borinca en supermercado. Por estos ingredientes para una buena receta. Y otra vez, puede buscar la receta en Buenos Días Latino, en Facebook, en Mira TV Tampa, Mira TV Orlando, o en Diosa Doméstica. Escríbeme sus recetas. Y como siempre, despidiéndome, Diosa Doméstica. Sari, gracias a usted en el estudio. ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Guau! ¡Qué hambre! Sí, señor. Gracias a Diosa Doméstica. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero al regresar, le vamos a contar lo que sucedió un día como hoy. No se lo pierda, ya me dio a ver. Bueno, y también les tenemos la visita a la hermosa ciudad de Río, aprovechando esos famosos carnavales aquí en Buenos Días Latino. Mira TV, qué hambre, qué hambre, qué hambre. Ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, everybody, todo mundo conmigo. La farándula completa.